¡Ey! ¡Pastelería! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Juntos Carreros en Madrid! Y vamos a continuar, estamos con hoy en noviembre y vamos a seguir con la temporada Hoy seguramente lleguemos al mercado de invierno Sí, yo creo que sí, porque quedaron tres partidos solo en noviembre Y los partidos de diciembre yo creo que hoy llegamos al mercado de invierno Y va a ser un mercado de invierno interesante Ya hemos tenido que gastar antes de empezar 300 millones para que no se bugue el presupuesto Estamos ahora mismo en el 700, hemos hecho ya tres ventas muy importantes Puede que cerremos alguna más en este episodio Y nada, el mercado de invierno pues no creo que llegue nadie, sinceramente No, no, veo complicado, veo complicado que llegue nadie, pero bueno, llegará el mercado de invierno ya Lo veremos por supuesto, tenemos partida contra el Betis para empezar Y con dos semanas entre este partido y el de Leganes, que es el siguiente Seguimos a la espera de recibir la oferta de la selección argentina No sé si la recibiremos hoy o no Si no recibimos hoy la oferta de la selección argentina, igual me toca aceptar la de Francia Igual me toca aceptar la de Francia, porque lo tenemos aquí, ¿no? La oferta de Francia Y estamos hablando de que esta temporada ¿Qué competición tenemos? Tenemos mundial de 2030, ¿no? Creo que esta temporada tenemos el mundial del 2030 Así que tenemos que coger selección sí o sí ¿Vale? No podemos permitirnos un año en blanco O no podemos permitirnos dejar escapar a Francia Para que después no nos llegue a Argentina Y quedarnos sin selección para el mundial Creo que el mundial hay que verlo en el canal El mundial de 2030 Creo que puede ser muy interesante de ver Con ya prácticamente todos jugadores Que a día de hoy no existen Básicamente Y creo que puede ser muy interesante Estamos en la 2029-2030 Sí Sí, sí, hay mundial de 2030 Es el mundial de 2030 Y claro, si fuese año de Si fuese año de Copa América Pues mira, lo mismo Dejaba pasar la de Francia Pero es que no es año de Copa América Es año de mundial Y en año de mundial tenemos que tener una selección Y si de aquí a que acabe la de Francia No llega la de Argentina Pues entiéndolo mucho Nos iremos a Francia Mira que quiero irme a Argentina Quiero irme a Argentina Tenemos hasta el 29 Argentinos Tenéis 18 días para mandarme la oferta Argentinos Hubo otra selección Tío, no Me había ilusionado con la oferta Pero no De Egipto no De Egipto no, por favor A ver La única posibilidad De que vaya a Argentina Sin recibir la oferta Antes del 29 Es que llegue La oferta de España Por ejemplo Y entonces Pues en vez de tener Como segunda opción Francia Pasaríamos a tener como segunda opción España La cosa es que tiene que llegar Una de las dos Tiene que llegar Una de las dos O España O Argentina Si no llega ninguna de las dos El 29 Seré seleccionador francés Es así El Atlético de Madrid Cardoso 49 millones y pico Cardoso estaba negociando Con un jugador Con otro club más ¿Puede ser? ¿Me suena? Me suena así Llegamos a un acuerdo Con el Hoffenheim Para que pagase 45 millones Pero el Atlético Evidentemente va a pagar más El Atlético Yo creo que Debería pagar 50 Yo creo que puede pagar 50 El Atlético no es el Hoffenheim Tiene más presupuesto Y además es club rival Así que Me parece Lo más lógico Que llegue a 50 millones No, no me parece Una locura Vamos a negociar ¿Vale? Vamos a negociar Y debería salir Igor Cardoso Por otros 50 millones Y digo otros Porque ya hemos vendido a Hitler Por 50 65 Pues ahora mismo No sé por quién ha sido Pero hemos vendido a alguien Por 65 110 Sanjurjo Maté Voy a bajarle volumen A la tele Porque está sonando 50 Pan 50 Era evidente Esto es lo que tenía que pasar Bueno, lo dicho He vendido antes A no sé quién Juan Sierra También se va a ir Por 100 millones 65 Era Tabar Es el que se va En fin Eso Que vamos a hacer muchas ventas Muy gordas Vamos a hacer muchas ventas Muy gordas Y si no fuese por el límite De presupuesto Pues ahora mismo Estaríamos rondando Los 100.000 millones Sinceramente Sinceramente estaríamos así Pero El juego El juego tiene esto El juego tiene cosas muy raras Y tiene cosas muy mal Y una de las cosas muy malas Que tiene el modo carrera Pues es eso Un límite de presupuesto ¿Por qué? Casi nadie llega Límite de 2.200 2.300 Que está el límite a día de hoy Pero nosotros hemos llegado Y nosotros Si no tuviésemos ese límite Lo habríamos duplicado Siendo sinceros Porque es que Hemos vendido ahora mismo A Juan Sierra Que vino gratis Por 100 millones Cardosos de la cantera 50 millones Javares de la cantera 65 millones Sanjulfo Mateo Llegó por 50 y pico Se va por 110 Es que al final Le sacamos una rentabilidad A todos los fichajes A todas las cosas que hacemos Que es increíble Que no tengamos más presupuesto No tenemos más presupuesto Porque el juego no se deja En fin Partido contra el Leganés ¿Vamos a jugar contra el Leganés? Es una gran pregunta Tenemos con opciones Leganés O Rayo Vallecano Vamos a jugar contra el Rayo Me apetece el Rayo Me apetece el Rayo Y contra el Leganés Pues jugar a los suplentes Pero me apetece el Rayo Me apetece Bueno Que no me lo contra el Leganés Habremos jugado a lo uno Que otra vez más Leganés Equipo mítico De la Superliga definitiva Para los que dicen Que yo no cojo equipos pequeños Hice una Superliga definitiva Con el Leganés Y en 4 temporadas Conseguí 3 ascensos Contra equipos Que eran todos mejores Que el nuestro Y en la primera temporada En la primera división Con Madrid Con Barça Bayern de Múnich Paris Saint-Germain United City Liverpool Contra todos esos equipos Conseguimos ser primeros En la primera temporada Que estábamos en primera división Con el Leganés Eso para la gente Que dice que Que no cojo equipos pequeños Pues está más Es que he demostrado De tener la serie Del canal De que sé llevar equipos pequeños Y sé Formar grandes equipos En equipos pequeños ¿Vale? Partiendo de un presupuesto Inexistente prácticamente Creo que la primera temporada Con el Leganés Solo hicimos un fichaje Creo Creo sinceramente Que Quiero recordar eso Que solo hicimos Un fichaje La primera temporada Con el Leganés Y acabamos ascendiendo Y acabamos Ganando la Liga En la cuarta temporada Como digo Empezando en la cuarta división Tras tres ascensos consecutivos Y Y una Una victoria 27 de noviembre No ha llegado nada Hay que aceptar Hay que aceptar Lo de Francia ¿Vale? Somos seleccionadores franceses No creo que No habíamos tenido nunca Francia En el modo carrera de Madrid No No me suena No me suena Yo creo que hace muchísimo tiempo Que no tenemos a la selección de Francia Y la selección de Francia Es una selección muy potente A mí Es que no me suena Haber tenido a Francia En ningún momento este año Igual sí Igual sí Igual me estoy equivocando Pero no me suena Haber tenido a Francia Ni una sola vez este año Y Francia Es una selección muy potente Es una selección muy potente Y tenemos jugadores franceses en plantilla O jugadores que han pasado por nuestro equipo En Mbappé y Aguar Los tenemos en Madrid Valé Por supuesto El grandioso Valé Canterano Tenemos a Alexander Mugó También canterano nuestro Tenemos a Teo y Lucas Hernández Que los dos han pasado por el equipo Teo además Dos veces Oye Tenemos un proyecto interesante Tenemos un equipo interesante E intentaremos Por supuesto Ganar el Mundial ¿Vale? Los objetivos Ganar el Mundial Con Francia Yo creo que tenemos equipo Para ganar el Mundial Eso sí La convocatoria hay que cambiarla Porque llevamos cuatro Delante de los centros Llevamos cuatro Delante de los centros Suplentes Porque el primero va a ser En Mbappé En fin Hay que cambiar un poco La convocatoria Eso está claro Pero tenemos una selección Yo creo Muy potente Una selección muy interesante Y con la que yo creo Que podemos ganar el Mundial Yo creo que podemos ganar el Mundial Perfectamente Somos una de las claras favoritas Tenemos un Mirad al once Es que solo hay que mirar el once Tenemos un equipo Que es claramente favorito A ganar este Mundial Vale pues Habrá que seguir mirando Pinot me suena Pinot creo que es de nuestra cantera También Me suena Me suena que lo es Bueno pues nada Habrá que Ahora cuando llegue el parón Internacional Y tengamos que hacer la convocatoria Echaremos un ojo ¿Vale? Y veremos que Que cambio se puede hacer Pero hay que quitar delanteros Hay que quitar delanteros Sí o sí Siempre que cambias de formación O haces algo O haces algo así diferente Los jugadores se te mueven de posición Porque sí Vale Ya está En principio a la segunda ya Se arregla Pero es que esto No deberías meterte una segunda vez A arreglarlo Es que esto debería estar bien Desde el primer Desde el primer momento Pero bueno Copenhague Vale Champions Vamos al partido en casa Sacamos un punto Borussia Dortmund No lo vamos a jugar En la última jornada Esto hay que tenerlo claro No vamos a jugar El pase como primeros En la última jornada Contra el Dortmund Si no me equivoco Creo que sí Creo que la última jornada Es contra el Dortmund Y como digo Nos lo vamos a jugar Contra el Dortmund Dortmund que está perdiendo Contra el Anderlecht Hombre Eso ya sería la hostia Vale 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 Cabe la posibilidad De que lleguemos ya Primeros a la última jornada Cabe la posibilidad Nosotros estamos ganando Con goles de Vinicius Y de Payas Y de penalti Y el Dortmund Que está perdiendo 2 a 1 2 a 2 Uf 2 a 2 No Pero lo jugamos Joder tío Porque ha buscado El 2 a 2 Para tocar los huevos Para tocar los huevos En el 82 El 2 a 2 Del Dortmund Pues no lo vamos a jugar Creo que le saco Dos puntos Y si no me equivoco A ver Igual me estoy colando Yo aquí La última jornada Es contra el Dortmund ¿No? Y muy probablemente fuera Eh, sí Es contra el Dortmund Es fuera Él no le sacó Eh, dos puntos Le sacó tres Podría acabar primero yo Aún perdiendo Vale El empate Hace que pueda acabar Primero aún perdiendo 3 a 1 Gané al Dortmund Si el Dortmund me gana Pero La diferencia Es inferior Si me ha ganado 1-0 O si me gana 2 a 1 Pasaría yo Vale Pues ahí lo tenemos Eh, podemos perder Eh, podemos perder Pero por la mínima Perder por la mínima Porque un 3 a 1 Igualaría Ahí habría que ver La diferencia De goles general No sabrá mismo Cómo está Tampoco lo veo mirar Porque confío En que no vamos a perder Contra el Dortmund Y confío en que Si perdemos No lo vamos a hacer Por dos goles de diferencia Primera Bajada De media Del once titular De esta temporada El señor Rikipus Se cae Se cae A 90 Mira que Aguar tiene un año más Aguar tiene 31 Rikipus 30 Pues Rikipus Ha sido el primer En caer 90 De media Comienza la caída Comienza la caída Yo creo que ya A partir de esta caída Ya van a ir todos Para abajo Porque Donnarumma Tiene 30 Delic tiene 30 Rikipus Tiene 30 Aguar 31 Mbappé 30 A partir de aquí Ojo que se puede venir La cuesta abajo Del equipo entero Espero que no Rikipus Baja de media ¿Hay algún jugador Mejor? Porque es que igual Baja de media Pero sigue siendo el mejor O de los mejores Junto con Aguar Y Y con Paya ¿Hay alguien mejor? En este momento La pregunta es esa ¿Hay alguien mejor? O al menos Del mismo nivel Y más joven Porque si no lo hay Es que no lo hay Es que la cosa es que no lo hay Es que la cosa es que no lo hay Es que la cosa es que no lo hay Está muy bien Que Rikipus Haya bajado de media Entiendo que por esa Razón Debería cambiarlo Pero si no hay nadie mejor No puedo cambiarlo ¿Por qué voy a cambiarlo? ¿Por qué voy a poner A un jugador peor? No tiene sentido ¿No? 87 88 Odavo Odavo 87 aquí los centocampistas 88 Tonali Tonali 88 Es el mejor Al menos de los que aparecen aquí En el arreglo Al traspasos Yo diría que no hay jugadores mejores Yo diría que no hay Que no hay nada que hacer Yo diría que no hay nada que hacer Y que Rikipus Va a seguir Yo es que diría Que ahora mismo La situación es esa Vamos contra Villarreal Vamos con los suplentes Contra Villarreal ¿Vale? Vamos a confiar en que el factor titular No va a aparecer Y vamos a dejar a los titulares Que cierren la eliminatoria de Copa Por si acaso Por si acaso Por si acaso Amaga Tariman y que falla un penante Vale Empieza el factor titular A hacer efecto Valerio Vázquez Que marca Vale Valerio Vázquez Que hace el segundo Valerio Vázquez Que es un goleador Increíble Increíble Debe ser uno de los máximos goleadores Del equipo En las últimas temporadas Bueno Y a Michel ¿Qué vamos a decirle a Michel? Michel en cuanto En cuanto a Mbappé Baje Entra al once de cabeza Bueno Amaga Tariman Que ha hecho el cuarto 4-0 al Villarreal No ha afectado el factor titular A pesar de que hemos empezado Fallando un penante Vamos ahora contra el Málaga Y en serio Me gustaría Es que de verdad Hace años ya en FIFA Hace muchos años ya Cuando te ibas al mercado Tú podías buscar Por valoración Es algo que en el PES Puedes hacer a día de hoy Y es algo que yo creo Que hay que recuperar Porque tú te plantas En la temporada 2029-2030 Y cómo encuentro yo A los mejores jugadores Si no es por la red global De traspasos Ya sabemos Que la red global de traspasos Te pone a casi todos los jugadores Pero claro Ahí está el problema Te pone a casi todos los jugadores No te pone a todos los jugadores Porque Peter Price Que tiene 90 de media No aparecía ahí En los centrocampistas Es medio derecho Es extremo Pero aparece dentro De los centrocampistas Y no aparecía Con 90 de media Entonces Creo que hace falta algo Para que tú puedas Tener la media de los jugadores Para que tú puedas Buscar a los jugadores Por valoración o algo Esto es algo que existía Hace años en el FIFA En el modo carrera Y lo quitaron Para meter la red global De traspasos Que está muy bien Pero está muy bien Si te pone a todos los jugadores No si te pone a algunos Es que no están todos Es que no están todos los jugadores Es lo que digo Peter Price Tiene 90 de media Y no lo hemos visto Ahí en la red global De traspasos ¿Quién te dice a ti Que no hay un centrocampista De 90 de media Que nos estamos perdiendo Porque no sabemos quién es Porque no sabemos Cómo se llama Porque es rillente a alguien Porque ha aparecido De una cantera Porque no sabemos Dónde está Es que claro Esto es un problema Tío Esto es un problema Esto es algo que Que se tiene que mejorar Esto es algo que Que se tiene que añadir No sé por qué lo quitaron Está muy bien Lo de la red global De traspasos Que tengas que Tener ahí a los ojeadores Que puedas poner Instrucciones de búsqueda Y todo eso Está muy bien Pero si no te pone A todos los jugadores De clase mundial Por ejemplo O a todos los jugadores Que tienen calidad de titular Pues entonces ahí Deja de tener sentido Porque no puedes encontrar A los mejores jugadores En fin En fin Vamos al partido Contra el Malga ¿Vale? Ese de Copa No sé cómo quedamos En la ida La verdad No tengo ni idea Pero no creo Que vayamos a perder Con mucho un empate En fin Me toca los huevos Me toca bastante los huevos Me toca mucho los huevos Porque es lo que digo Es que Igual Ahora mismo Hay un centrocampista Que tiene 90 de media Que tiene 25 años Pero yo no sé Ni cómo se llama Ni en qué equipo juega Ni dónde está Es que No lo sé No lo sé No lo puedo saber No lo puedo saber A no ser que sea Por la red global de traspasos Y como digo En la red global de traspasos No aparece todo De lo que aparece En la red global de traspasos Ya hemos visto Que no hay nada mejor Pero No aparecen todos No aparecen todos los jugadores ahí Entonces ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si hay un jugador por ahí Que es buenísimo Y que nos lo estamos perdiendo Pues Por no conocerlo Por no conocerlo Acuerdo para la cesión Tabo Vale Tabo se va a ir cedido Al Bayern de Múnich Pues adiós Pues adiós Vale La oferta del Everton esa No es que la rechazásemos Sino que llegó fuera de tiempo Se irá cedido Hasta el final de temporada Veremos que ocurre con Con Tabo Veremos que ocurre con Tabo Que podría ser el sustituto de Lig En principio va a ser Vale Vamos al siguiente Partido Es contra el Rayo Y es el partido que vamos a jugar El día de hoy Voy a ir con los suplentes Porque al final es que Todavía nos estamos jugando En la clasificación Como primeros Para la fase de grupos Es muy difícil Que queremos segundos Tendríamos que perder Y que el Dortmund me ganase Con una diferencia mínimo De dos goles Pero todavía se puede dar Esa situación Así que vamos a reservar A los titulares Para ese partido El tema del lateral suplente Sigue lesionado No, le creo que está recuperado Tío Le creo que está recuperado No sé cuándo se ha recuperado Quizá me ha llegado el mensaje Y ha pasado yo completamente Suele pasar, eh Hay veces que me pasa que Paso completamente De los mensajes De jugador recuperado Bueno, vamos al partido Contra el Rayo Vale, en Vallecas Y a ganar, por supuesto Aquí estamos en Vallecas Nevando Estamos en invierno Así que dentro de lo que cabe Puede ser normal Bueno, no es Vallecas Es Crown Lane Eso es cierto No está el estadio de Vallecas En fin, bueno Crown Lane Rayo Vallecano Real Madrid Vamos a por esta jornada de Liga Ojo al rebote Del tiro de Michel Que llega Creo que es Bogdan Sí, es Bogdan El que ha llegado ahí Al rebote del tiro de Michel Para abarcar el primer gol Madre mía Qué remate De cabeza de Escamaca Completamente ajustado Para hacer ese uno Qué bueno eres Michel Qué bueno eres Jordan Michel Tío 0-3 Se ha acabado la primera parte Vamos 0-3 Al descanso De momento Sin mucho problema Vamos a por más Qué gol Qué gol, tío Qué combinación ahí Le come la presión Que se lleva el balón Que se lleva el balón Toca para Vallec Vallec Con Marega Marega De tacón para Vallec Y Vallec Que marca un auténtico golazo Me está empezando a gustar Este jugador Yo era de los que No confiaba en Vallec Ahora sí Ahora me sumo al carro Dime que no hay fuera de juego Pues parece que no ¿Por qué ha tirado tan flojo? No sé por qué ha tirado tan flojo No ha habido fuera de juego El pase ha sido tremendo El portero ha hecho una parada tremenda Y después El tiro No sé si ha sido de Michel Ha sido flojísimo Se acabó el partido Ganamos 0-4 al rayo Hemos tenido Hemos tenido Decisiones arbitrales Raras ahí En los últimos 20 minutos de partido Ha habido como Dos o tres saques de banda Que he pensado Que eran claramente para mí Y los han pitado para el rayo No sé Ha sido un poco raro eso La verdad Bueno Segunda parte Con los cambios Hemos acabado jugando Con cuatro delanteros Porque he retrasado Michel al centro del campo Hemos jugado con Bruno Marega Y Williams arriba Y la verdad es que me ha gustado Tío Marega me ha gustado Los movimientos Pero tiene un tiro Malísimo Me gustaría ver Las estadísticas de tiro Que tiene Marega Y que pierna buena La suya Es diestro Vale Eso me lo he imaginado Pero es que tiene unos Un tiro malísimo 70 de definición solo Tío Es delante de los centros Es el río en negrismo Tiene muy poca definición Pero poquísima definición Tiro muy mal Tiro muy mal Es así Tiro muy mal Y después Bruno también He tenido una ocasión con él Bruno es zurdo Vale He tirado con la derecha Así que entiendo Que por eso he tirado tan mal Vale No vamos a hacer más comentarios Bruno tiene 93 de definición Vale Bruno sí Sí tiene buena definición Pero es zurdo Y parece que es zurdo Cerrado Pues nada Pues eso Pues hemos estado probando Los jugadores La verdad Me ha gustado bastante el equipo Y hacía tiempo Que no he jugado Con los suplentes Hacía bastante tiempo Que no he jugado Con los suplentes Me ha gustado el partido Vale Pues poco más Poco más hay que ver hoy Poco más hay que ver hoy Llevamos a 30 minutos Vamos a ver el partido Contra el Dormo Venga Sí Sí Yo creo que sí Y ya el siguiente episodio Hacemos los partidos aquí Que quedan poquitos Para acabar La primera parte de la temporada Y nos meteremos en el mercado de invierno Tenemos aquí el partido Nadie más ha bajado de media ¿No? ¿Alguien ha subido de aquí? No Nadie Nadie ha subido Nadie ha bajado Aquí voy a poner a Lecon Que ya está recuperado Lecon 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 Que ya está recuperado ¿Dónde lo tenemos? Aquí Vale sí Y aquí va Cardoso Vale ya está Pues todo listo Vamos al partido contra Evolution Va a ser el último del episodio de hoy Vamos a ver si ganamos O por lo menos si no perdemos Y con no perder Aseguramos ser primeros Es el objetivo ¿Vale? No perder Porque fuera de casa Siempre es difícil ganar Ya lo sabéis De Leek se pierde el partido Por esencia O juega Tabó Junto a Vignanelli Que va a ser la pareja del futuro De aquí a De aquí a De aquí a que De Leek baje Oye Esquilinear hasta los 34 años Creo que no ha bajado de media Si De Leek hace lo mismo Pues Tabó Se quedará sin sitio Evidentemente Ha marcado mi C Lo he pasado por alto Porque entiendo que Vamos a conseguir el gol del empate Pues no Marca Lissov Marca Lissov El Dormo marca Dos goles Me gana con diferencia de dos Marcó un gol fuera de casa Por lo que El Dormo es primero Me parece increíble Se podía Se podía acabar peor No En serio En serio Se podía acabar peor No No se podía acabar peor Adiós